No sé por dónde empezar para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí, pero no es este el momento Todo parece irreal, como salido de un cuento No sé qué frase escribir, más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás, porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas, para saber que no es cierto Que si te mueres por mí, y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar para decirte te quiero Como si fueras un pincel, como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Como si fueras un corcel, y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel Yo sé que tú me dirás, porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas, para saber que no es cierto Que si te mueres por mí, y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar, para decirte te quiero Como si fueras un pincel, como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Como si fueras un corcel, y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti No sé por dónde empezar a decirte que tú eres mi mundo Y que sin ti no soy feliz Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Me estoy muriendo por dentro Y no avanzo a decirte todo lo que por ti siento Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Quisiera tenerte cabalgando por mi piel Y saborearme tu miel Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Si no te tengo a mi lado, no soy feliz Las paso pensando en ti Mis días, mis noches, mis noches, las paso pensando en ti Mis días, mis noches, mis noches, las paso pensando en ti